simplemente tenga fe y funciona hay millones de personas en todo el mundo que es un testimonio viviente que el poder de Cristo cambia las vidas Él puede cambiar las vidas ¿y qué es lo que hace la muerte de Jesús por mí? Juan 1, 12 más a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre les dio potestad si usted cree Él hará un milagro por usted muchas veces el Señor sanó a las personas y les dio poder personas que nunca habían caminado antes podían caminar porque ellos creían en su palabra fueron capaces de hacer lo imposible Pedro fue capaz de caminar en agua mientras mantuvo sus ojos fijos en Jesús el Señor le dará fuerza para vivir una nueva vida una vida de gozo, de alegría primero de Juan capítulo 3 verso 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios somos adoptados a su familia nos llama a sus hijos sus hijas escuché de dos jovencitos que fueron a la escuela eran hermanos y una vez la maestra les preguntó cuál era el día de su cumpleaños se dio cuenta que sus cumpleaños caían tres meses de diferencia uno del otro entonces dijo ella y cómo puede ser esto si ustedes no son gemelos y ellos se sonrieron y dijeron uno de nosotros es adoptivo y cuál de los dos dijo ella no sabemos dijo nuestros padres no nos dicen los dos tenían un sentido de pertenencia en la familia número cinco ¿por qué necesitamos salvación? tenemos un problema grande porque estamos separados de Dios antes de que el hombre pecara el hombre podía hablar con Dios cara a cara los hombres podían hablar con los ángeles hay ángeles aquí en este auditorio ahora mismo hay algunos ángeles buenos probablemente se coló uno o dos que son malos también porque nos quieren distraer porque no hemos sido separados de Dios hay un mundo espiritual que existe pero no lo podemos ver el propósito de la salvación es restaurar en nosotros la imagen de nuestro Dios nuestros pecados nos han separado de Dios la Biblia dice en Romanos 3.23 todos hemos pecado y en Isaías 53.6 cada cual se apartó por su camino nuestro corazón naturalmente es rebelde cuando Dios nos salva Él nos cambia el corazón necesitamos un corazón nuevo porque nos dice en Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte todos vivimos bajo la sentencia de muerte y la única solución es aceptar la transfusión de sangre de Jesús la Biblia dice en 1 Corintios 15.3 que Cristo murió por nuestros pecados Él tomó nuestro lugar Él toma su debilidad y nos otorga su fortaleza Él toma nuestra pobreza y nos da, nos concede su riqueza Él toma nuestra maldad y nos da su bondad Él cambia lugar con nosotros yo visité una vez una prisión en las Filipinas 10.000 presos cuando llegué allí escuché una historia asombrosa estaban estos dos hermanos filipinos que eran gemenos uno de ellos estaba casado y tenía muchos hijos su hermano no el que estaba casado una vez estaba tomando y conducía su vehículo tuvo un terrible accidente y murieron varias personas así que lo mandaron a la cárcel por vida cuando su hermano gemelo venía a visitarlo le quebró en todo el corazón porque dijo que su esposa y sus hijos no lo necesitaban así que un día ese hermano hizo algo sorprendente cuando este hermano libre vino a visitar a su gemelo que estaba preso dijo tu familia te necesita yo voy a cambiar lugares contigo y su hermano empezó a discutir con él pero dijo ya le pedí a Dios por esto y yo insisto yo no tengo familia así que yo voy a ser testigo aquí él era cristiano así es que se cambiaron la ropa le dio a su hermano el pase de visitante caminaron juntos a la puerta de la celda se abrazaron para despedirse y el hermano condenado fue libre y el libre fue hecho condenado Jesús toma tu sufrimiento cuando él murió en la cruz por ti él experimentó el infierno primero de pedro 3 18 para sí mismo Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos cuando aceptas a Jesús en tu corazón la Biblia dice que llegas a ser una nueva criatura llegas a ser como un bebé que acaba de nacer por eso dice el Señor en Juan 3 7 o sea es necesario nacer de nuevo ¿no les gustaría tener la paz de un bebé? los bebés no se preocupan por crecer cuando ustedes venden a Jesús así como están ustedes se alimentan de la palabra de Dios esta es su comida y entonces ustedes oran eso es respirar ustedes van a crecer un niño bebé no se preocupa por crecer el bebé just breathes y él eats él simplemente come respira y de vez en cuando lo necesitan cambiarlo y un amor y va a crecer cuando usted inicia su camino como cristiano posiblemente se tropiece y se caiga de vez en cuando pero entonces ustedes van a tener más fuerza no se desanime si usted cae simplemente pídele al Señor que le levante y le perdone ¿qué necesito hacer para obtener ese regalo de salvación? Jesús dijo pedir y se osará él está más dispuesto a darle a usted la salvación de lo que usted está de pedirla en Hechos 3.19 dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados tenemos que decirle al Señor que lamentamos mucho haber pecado primero de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad puede ser que usted esté pensando ahora ¿y por qué le confieso mis pecados a Dios? Dios sabe todo ¿y por qué tengo que confesárselo? en primer lugar es bueno para mi alma déjenme de dar un ejemplo si de repente yo hago así y me paro sobre su pie yo sabría que yo le aplasté el pie y yo sabría que Él me aplastó el pie sin embargo yo tengo que decirle lamento mucho, disculpe cuando nosotros pecamos contra Dios pues claro que Él se da cuenta pero para poder liberar nuestra propia alma tenemos que confesar eso le concede a Dios el permiso para perdonarnos pero hay un problema en la iglesia hoy el arrepentimiento y la confesión de la mayoría de los cristianos es muy superficial si yo camino al lado del Señor y le aplasto el pie yo le diría perdóneme así, perdóneme o mi culpa, o lo que sea y le digo no hay problema pero si yo lo empujo para que se caiga del auto y se rompe la pierna y yo le digo perdón y sigo eso no es adecuado cuando usted lastima a alguien mucho su arrepentimiento debiese ser en proporción con el daño hecho hay muchos cristianos que le dicen perdón Dios pero es un arrepentimiento superficial, cosmético nuestros pecados costaron la vida del Hijo de Dios debiéramos encontrar un lugarcito solos y doblar nuestras rodillas y tome un pedacito de papel y un lápiz o pluma y dígale Señor muéstrame mis pecados y empiece a escribirlos se sorprenderá que tan larga es la lista yo no me estoy diciendo que ustedes se van a acordar de todo su pecado porque yo no recuerdo cada vez en mi vida cuando yo dije una mentira pero yo sé que yo soy mentiroso así que pon en la lista mentiroso si tú no perdonas fácilmente puedes decir que yo he sido rencoroso o falto de bondad y si usted roba algo usted puede decir que soy ladrón y de paso es posible que usted se pierda en el infierno por haber robado un dólar que por robar mil hágase una lista y decir Señor perdón soy culpable de estos pecados lo siento porque estos pecados te lastimaron